A esta hora de la mañana nos conectamos con Gualdemar Jiménez, él es magíster en Derechos Humanos, sus líneas de investigación están ligadas a temas de seguridad, paz y derechos humanos. Es coautor de artículos como políticas para la consolidación de una paz positiva en el país, es docente de la Escuela de Seguridad de Defensa del IAEN, en este espacio además es coordinador de la Maestría de Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana. Vamos a ver cómo está el comprendido, vamos a ver cómo nos escucha, a ver si puede encender la cámara. Gualdemar, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Qué gusto, Gualdemar. Y de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos es sobre las movilizaciones ocurridas en el país durante 18 días que prácticamente llegó a un acuerdo para una negociación de 90 días. En torno a la seguridad que se manejó de parte del Estado y también se está hablando mucho en los últimos días sobre la seguridad indígena que tienen los líderes, particularmente en este caso Leonidas Issa. ¿Cómo podemos relacionar este tipo de situaciones? ¿Cómo se desarrollaron en las movilizaciones? Por favor, Gualdemar, qué gusto. Adelante, le escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, por poder compartir. Espero que sí se me esté escuchando bien. Sí, muy bien. Le escuchamos muy bien. Muy bien. Bueno, sobre las movilizaciones ocurridas en los días pasados, yo creo que hay que entender algunos fenómenos. Uno de los fenómenos es que las movilizaciones son fruto de un conflicto latente en el país y ese conflicto latente es parte de un proceso de desigualdad y discusión social. Entonces ahí tenemos una paz construida desde lo decorativo, desde el sentido de a mí no me pasa nada, pero no una paz construida desde los cimientos de una equidad y una justicia entre todas las sociedades. Eso es lo que se evidencia. Dentro de esa evidencia, un elemento que es cuestionado por algunos sectores es la presencia de la guardia indígena. Una guardia que tiene un reconocimiento dentro de sus comunidades, que tiene sus propias justicias, que tiene su propia cultura, que tiene su propio relacionamiento, pero que a la misma que no se le logra dar o no se le logra endosar elementos de ni de banalismo, ni de delincuencia, ni de nada. Es un grupo de personas de la misma comunidad que protegen a su compañero que está en procesos de liderazgo en un momento determinado. En efecto, lo que se hablaba ayer en el portal Primicias destacaba que según información de inteligencia policial, la guardia indígena, conformó la primera línea y los grupos de choque durante las movilizaciones de este mes de junio. Pero el significado como tal de esta guardia indígena, ¿qué es lo que representa? Algo mencionó ya usted antes de finalizar su intervención de lo que representaba para el sector. Por favor, Gualdemar. Bueno, la guardia indígena lo que representa es un símbolo de protección ante la comunidad. ¿Quién es parte de la guardia? Es gente que la comunidad le reconoce que puede estar ahí. No es que les encuartelan ni nada de eso. Es gente que desea ser parte de la guardia indígena y la comunidad le acepta en ese sentido. El que ellos hayan sido parte de la primera línea o que ellos hayan estado en los elementos de resistencia con la policía, seguramente ellos también eran parte de los procesos de resistencia. Yo creo que llegar a ese nivel de discusión, dejamos de lado el proceso de violencia y los procesos que no construyen paz. Y solamente nos enfocamos a los elementos que expulsan la violencia, o sea, lo decorativo, lo que se ve. Entonces, si a mí me golpean, yo digo, estoy sufriendo de violencia. Pero cuando yo no puedo darle de comer a mi hijo, yo no digo, oigan, me están violentando. Entonces, ahí es el problema de cómo se ve la violencia y cómo se construye la paz. Una paz negativa que invisibiliza la violencia cultural, estructural, el tema del racismo que salió en estas movilizaciones que fue muy fuerte y por algunos actores políticos, que es más vergonzoso todavía. Eso no se ha discutido, pero se discute el accionado de la Guardia Indígena. Yo creo que ahí tenemos un doble sentido, un doble manera de medir la violencia y la paz. Sí, bien, es cierto, ellos fueron los protagonistas en estas movilizaciones que llamó mucha atención, pero también hay otros actores que estuvieron infiltrados dentro de las movilizaciones y de los cuales también se comenta de que fueron los causantes de los actos de vandalismo que ocurrieron en estos días, en estos 18 días. Me refiero a que son grupos de pronto de los denominados guevaristas, de los denominados mariateguistas, grupos de facciones de pronto guerrilleras, entre otros. Eso es lo que se ha dicho. No sé, ¿cuál es el conocimiento que tiene usted o qué es lo que nos podría decir usted, Valdemar? Bueno, yo creo que tomar elementos tan fuertes con decir que hay una insurgencia guerrillera por una movilización masiva e histórica de los grupos indígenas, yo creo que es un poco apresurado y exagerado. Ahí que hubo vandalismo, en algunos sectores lo hubo, y también hay que tener claro que el país tiene una inseguridad muy grande y el tema de delincuencia es muy alto, no es que los delincuentes también plegaron al paro, ellos de ley estaban activando en algún lado para mantener sus prácticas, entonces ahí hay que tomar en cuenta también ese elemento. No puedo yo analizar el elemento de la violencia dentro de las manifestaciones como un fruto solamente de grupos, como se dice, insurgentes, tal vez que no hay elementos claros de que si está en el país, pero me olvido de toda la delincuencia que el país sufre en los últimos meses y el último año, entonces yo creo que hay que ser muy, muy cauto en lo, hacia dónde estamos queriendo enfocar la política pública y y para mi modo de ver la política pública debe de ir enfocada primero a dar solución a los puntos que estaban, que están pactados, que deben ser, se los debe cumplir en los próximos 90 días para evitar otra explosión social, por un lado, por otro lado, la política pública debe estar encaminada a mejorar las condiciones de vida de toda la población y como tercero, y eso debe de ir de la mano con un trabajo antidelincuencial. El papel que jugó la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el control de las manifestaciones, ¿cómo lo describe usted, Gualdemar? Bueno, allá hubo una línea directrices que se dieron por parte del Estado, que yo creo que eso tiene que ser analizado con mucha más profundidad, si hubo excesos del uso de la fuerza, yo creo que ahí el uso progresivo de la fuerza tiene que ser muy bien canalizado y estudiado. Yo, el uso progresivo de la fuerza es cuando yo, cuando estoy en el ejercicio de mi acción policial o militar, corre peligro mi vida, no 24 horas después, o no entre ocho contra un manifestante o cosas así, entonces yo creo que hay que tomarlo muy, tiene que ser mucho más reflexionado este elemento. Ahora, Valdemar, sobre la utilización progresiva de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el criterio, cuál es el análisis que generalmente hacen ustedes particularmente dentro de la academia? El uso progresivo de la fuerza es un elemento que muchos países lo tienen y se lo hace con el objetivo de que la fuerza pública siga manteniendo el poder, el monopolio de la fuerza contra los, contra otros actores, ¿cierto? Ese es, es básico, se podría decir, en un proceso en el cual la fuerza pública tiene que proteger a sus, a las personas sutiles, pero también tiene que medir su accionar contra el otro, ¿cierto? Porque eso es el uso progresivo de la fuerza y no, no van a, a matarle a la otra persona, sino que conforme la otra persona ejerce mayor fuerza, la policía sigue ejerciendo porque puede estar en peligro su, su vida, su integridad, o puede correr riesgos de integridad física. Eso es básico y es necesario que se los proteja en ese aspecto y que haya una ley, una legislación que les han pagado. El tema es que ese uso progresivo de la fuerza no significa que hoy ya salgo con bombas de agrimógenas, mañana salgo con, con bala, eh, de fogueo, qué sé yo, eso no significa ser progresivo de la fuerza. Es cierto, ahí se va escalando y el Estado escala el nivel de confrontación con las personas. El uso progresivo es en el momento en el cual yo estoy ejerciendo la acción que se me mandó a realizar. Ahí es el uso progresivo. Eso lo plantea la misma Nación Unida. Ahora, Waldemar, usted ha hecho alguna lectura respecto a lo ocurrido en 2019 y lo que ocurrió en este junio 2022 en cuanto a, 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 a desmanes, a actos vandálicos, a utilización de la fuerza de la, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Es decir, se podría decir que de pronto lo de octubre fue más fuerte, de acuerdo a lo que, a los análisis que se han hecho recientemente, por favor. Yo creo que hay, hay, ahí debemos tener una, un análisis y una reflexión mucho más antes. En octubre de 2019 revienta un conflicto social, o sea, evidencia nuevamente un conflicto social en el cual la, los movimientos indígenas existían, exigían algo concreto. Entre esas cosas era el no alza de los conflictos. Después de quince días más o menos de protestar y de ocho muertos, ocho, nueve muertos si no me equivoco, el Estado se siente, el gobierno se siente y conversa con, y les da la palabra de que no va a haberla subida. En menos de un año, con el, en plena pandemia, no, que es más, cuando todo el mundo sufría un, un problema económico muy serio, el gobierno decide echarse para atrás del acuerdo que ya tuvo antes y subir el precio del combustible. Ahí, ese elemento yo creo que es importante porque ese elemento marca la desconfianza que puede tener un sector social ante el gobierno, sea cual sea el presidente, ante el gobierno, cuando hay un incumplimiento de la palabra. Entonces, aquí lo que hay en este conflicto hay una desconfianza de que el Estado pueda garantizar su palabra. En el dos mil veintidós, el sector indígena, en las mesas de diálogos con gobierno, no consigue nada. Entonces, esa desconfianza sigue palpable. Ahora, que esos conflictos hayan generado muchísima violencia, o poca violencia, en realidad yo creo que es un elemento que se debe discutir en el tema de cómo está accionando la fuerza pública y cómo reaccionan los, los sectores sociales, pero más que eso, hay que discutir por qué el gobierno espera a que haya una reacción social tan alta para que pueda ejercer política pública que proteja a la población. Yo creo que ese elemento es fundamental, que es por eso necesario y en el país que empecemos a discutir seriamente los conflictos, pero no cómo explotan, sino cómo se generan y sobre cómo se generan poder activar. Se dan cuenta que hay dos levantamientos indígenas en menos de tres años. Eso significa la carencia de política pública y la carencia de responsabilidad en cumplir los acuerdos por parte del gobierno hacia los sectores. O lo otro, no aprendemos de los errores, no aprendemos de lo ocurrido. Todos queremos la paz con justicia, todos queremos una armonía, una tranquilidad, pero ¿por dónde comenzar para reconstruir al país? ¿Cómo articular las estrategias para superar estos problemas que se repiten las veces que hemos visto, Valdemar? Sí, yo creo que ahí parte de la Escuela de Seguridad y Defensa tiene ahora una oferta académica en el tema de conflictos, adopción y paz, que ahí profundiza temas importantes de cómo vemos la paz. ¿Qué entendemos? Podríamos hacer lo que dijimos, una paz negativa, que lo que hace es invisibilizar los conflictos y poner énfasis a la estallido de violencia directa, que tiene que ver con el golpe, con el maltrato, o una paz que construya desde la estructura misma. Y eso significa que el gobierno tiene que empezar a desarrollar políticas de inclusión social, políticas de igualdad, políticas en tema de educación, salud, empleo, para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Eso significa que la paz se está fundando en la práctica misma de los derechos humanos. Dentro de estos 10 puntos planteados por la Conaya, los movimientos sociales, usted, de principio, respecto a los análisis que generalmente se hace, los veía factibles de una negociación inmediata o definitivamente detrás de todo esto estuvo la caída del presidente Guillermo Lazo? Yo, bueno, yo no creo que estuvo la caída del presidente porque la Conaya nunca en sus puntos dijo y propuso la caída del presidente. Nunca. Hasta el final, ya cuando la Asamblea Nacional lo puso en el debate, algunos vectores o vectores indígenas se sumaron a eso. Pero inicialmente eran 10 puntos que si se negociaban al tercer día, significa que nunca se hubiera puesto siquiera en el debate la caída del presidente. Entonces yo creo que eso nos permite entender y ver que no fue un movimiento desestabilizador o no fue un movimiento de, no, fue un movimiento que se quiera derecho. Dentro de los 10 puntos piden cosas coherentes. Veamos y leamos el periodo de movimiento indígena que empieza con el tema del combustible que queramos o no. Afecta a toda la población y a usted, a mí, cuando ponemos la gasolina. O sea, a todos nos afecta. Mucho más si estoy en procesos productivos, mucho más si yo tengo que sacar los productos del campo, mucho más si utilizo el tractor para el campo, mucho más si es un elemento básico para mi producción y para mi comercialización. Entonces, claro que me afecta. Entonces la focalización que era el primer punto, la revisión de los precios de combustible y focalización. O sea, ni siquiera se pedía que se baje, se pedía que se focalice. Entonces ahora el gobierno lo bajó y la política que se deje hacer de focalizar. Los otros puntos son puntos que se podían tomar una medida inmediata y otros llegar a un acuerdo de trabajo en mesas. Ahí mi preocupación es que el conflicto se vuelva a generar cuando el gobierno no cumpla los acuerdos y cuando las mesas no hayan los acuerdos en el marco de lo que sea. Ese estaría yo para la población. El tema de la gobernabilidad para los próximos años, ¿cómo le ve usted al presidente Guillermo Lazo tomando en consideración de que la Asamblea Nacional con una mayoría casi intenta destituirlo por un lado y por otro lado los proyectos, las propuestas que presenta el Ejecutivo no van a dar paso, seamos prácticos, en la Asamblea Nacional? Bueno, ahí yo creo que hay un problema serio de gobernabilidad. Por un lado por la Asamblea, que tiene una Asamblea en contra, ya es evidente, más evidente que antes una Asamblea en contra. También por el poca credibilidad que tiene tanto la Asamblea como el gobierno en la población, una credibilidad bajísima. No creo que llegan ni a tres de cada día, ese cuantos días no se han hecho. Pero a la vez es la carencia de propuestas. Veamos cuántas propuestas se ha presentado durante un año a la Asamblea Nacional y cuántas fueron aprobadas y cuántas no. Aprobadas no fue una, pero la de la reforma tributaria que le da mayor ingreso al gobierno, esa sí fue aprobada. Entonces, yo no sé si solamente pasa por cuántas leyes me acepto o no a la Asamblea. Pasa por los recursos que yo tengo, cómo puedo destinarlos a la población sin necesaria de leyes, sino de programas y políticas públicas. Y algunas ya existen las leyes que tengo que aplicar. Entonces, eso me podría dar a mí mayor credibilidad. Y al yo tener mayor credibilidad, porque se me ven mis obras, voy a tener mayor capacidad de gobernanza. El tema es que cuando no creen en mí, no puedo gobernar. Generalmente, luego de unas movilizaciones, si bien es cierto, no hay ni ganadores ni perdedores, sino el único que pierde es el pueblo en general, por un lado, por otro lado. Pero alguien sale fortalecido o ambas partes salen debilitadas. ¿Qué es lo que ve usted, Waldemar? Yo creo que ahí, por eso es importante empezar a discutir el conflicto, la negociación y la paz. Porque cuando uno sale fortalecido, significa que el otro sale debilitado. Y la lógica de la paz debería que todos salgamos fortalecidos y creyendo que podemos construir algo diferente. Aquí, yo, mi manera de ver, yo creo que el gobierno y la asamblea y todos salen muy débiles con baja credibilidad por su baja gestión de manejar el conflicto, porque tuvieron casi nula gestión de manejar el conflicto. Y hay un sector social, un sector indígena, que sale como más fuerte, porque logra capitalizar las demandas de la población, que aunque no se consiguen todas, en realidad sí logra ser posicionada en el demanda. Waldemar, antes de finalizar, si nos gustaría que nos dé a conocer sobre la oferta académica que tiene el IAEN. Usted es docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Y entendemos que hay nuevas carreras para ofertar en esta universidad, por favor. Sí, muchas gracias. Nosotros estamos en la oferta de octubre de este año, en la cual todas las escuelas de la universidad están promocionando sus maestrías. Entre ellas tenemos la maestría de negociación conflicto y paz. Es una maestría muy acorde al debate actual, porque nos permite entender conceptualmente, pero dar un paso metodológico en la gestión de los conflictos, en la gestión de la negociación y en la construcción de paz. Este, el perfil de los maestrantes que participarán en este proceso educativo, van de la mano con la gente que pueda tener, que va a tener elementos básicos, tanto en el sector público como en el sector privado, para poder gestionar políticas, acciones, programas, que aporten a una convivencia no violenta dentro de la sociedad. Es, por un lado, que creemos que ahora más que nunca nos permite tener esta oferta, nos permite entrar en el debate nuevamente de lo ocurrido en este mes de junio y lo ocurrido en octubre, para poder negociar, gestionar y trabajar por la paz. Ahí tenemos otras maestrías que están en el marco de la economía social y solidaria, que también es otro elemento importante de estas movilizaciones, donde nos llega, nos logra hacer entender, o mejor dicho, comprender los procesos más campesinos, más rurales sobre la economía, y cómo basada en la solidaridad, una economía social y solidaria, se puede trabajar para una sociedad mejor. Tenemos en el tema de derecho, también tenemos en el tema de administración pública y gobernanza, y esas maestrías en cada una de las escuelas de relaciones internacionales, lo que permite es, tanto en el sector público como privado, que los maestrantes puedan insertarse en el mercado laboral, pero que se puedan insertar desde una lógica teórica, conceptual y práctica, que ayuden a cumplir los objetivos del Estado. En torno a los cronogramas, ¿cómo están establecidos en tiempos de inicios de las maestrías, entre otros pormenores? Si es factible, por favor. Las maestrías están empezando en octubre. Empiezan las clases, las matrículas, ahí es hasta finales de este mes de julio, donde pueden los estudiantes matricularse, una vez que se matriculan, se inscriben, perdón, se inscriben más que matricularse, se inscriben, entran al proceso de selección, que es durante todo el mes de agosto, en el cual se revisan las carpetas de los alumnos, sus cartas de motivación, dan un examen de conocimiento que necesitan para cada una de las maestrías, y después se les comunica que hayan pasado el proceso de selección, y en octubre están empezando clases. Las maestrías duran un año, esto es importante. Estamos en el marco de las reformas a ocurrirse a nivel mundial, donde las maestrías pueden ser maestrías donde usted para titularse pueda hacer un proceso de investigación o pueda hacer un examen complejivo, y con eso es su proceso de reforma. Perfecto, con eso nos quedamos. Muchas gracias, y de pronto desea agregar algo. Con gusto lo escuchamos. Muchas gracias. Primero agradecer por el espacio, y después decir que el Instituto de los Estudios Nacionales, es la Universidad de Postgrado del Estado, que está con las puertas abiertas para recibir a todos los estudiantes, y en su proceso de formación va a tener docentes, personal administrativo, que van a estar en función del alumno y que pueda cumplir sus objetivos. Les esperamos en nuestro proceso de formación. Que tengan buen día el Magíster Gualdemar Jiménez, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!